Una palomita que tienes unido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas bellas llenamos los mares ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo y a mí me hirió mi querer Cerca de la puente se encuentra el naranjo cubierto de azare Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también yo tener unas alas Olvidar mis penas y así yo como ella los mares cruzara ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo y a mí me hirió mi querer